...a Tega y a Claudio López. Con ellos llegó la revolución y el Valencia pasó a dominar el encuentro con claridad. Juanmi, a los 10 segundos, resuelve con esta intervención un durísimo remate de Angulo. La respuesta local fue este lanzamiento directo de falta a cargo de Quiri González, que Zubizarreta desvió a córner sin demasiados aprietos. A partir de ese instante, el partido tomó un profundo acento valenciano, a falta tan solo, de ajustar el punto de mira como se encarga de demostrar Ilio, solo bajo los palos, más que rematar, echa la mano al Zaragoza y despeja al Esferi. La situación se repitió muy poco después, como verán en las botas del Piojo López. Cara a cara con Juanmi envía el cuero lejos de los tres palos. Eran ya muchos avisos, demasiados para un equipo que aprovechó las lesiones de su rival para sumar los tres puntos. Ilie, ayudado ahora por el trasero de Süngren, establece el 0-1. La suerte que antes le había dado la espalda, ahora le guiñó un ojo con este tanto que abrió el camino hacia la victoria. El Zaragoza, descentrado y con el rumbo totalmente perdido, pudo empatar en este centro de Gustavo López. Jordi coloca la puntera de la bota y el esférico bota en el travesaño antes de perderse muy lejos del marcador. El gol se veía venir de un momento a otro. El Burrito Ortega aprovechaba un error defensivo y Juanmi cierra el viaje hacia la red con esta intervención. Y ya cuando el público se disponía a abandonar sus localidades, una combinación entre el Burrito Ortega y el Piojo López acabó transformándose en el segundo y definitivo tanto. La afición valenciana, que se había desplazado en buen número a la capital aragonesa, vivió un anticipo de las fallas con el triunfo de su equipo. Con la sentencia en el bolsillo, Ortega intentó rizar el rizo en esta acción individual que se perdió sin el premio deseado. El sueño de la UEFA se alejó de las orillas del Ebro. En la primera parte no hemos hecho nada. Esperábamos el gol del Zaragoza. Estábamos muy, muy parados. No jugábamos nunca. El segundo tiempo ha sido mejor. Ha sido el Valencia. El primero no. Sí, es un buen resumen. Lo que pasa es que había que matizar algunas cosas. Yo creo que el primer tiempo nuestro ha sido casi perfecto. Y digo casi porque lo que nos ha fallado es marcar las ocasiones tan claras que hemos tenido. Ellos ni siquiera han llegado a nuestra área. Y ha habido otra jugada clave, que es la segunda tarjeta clarísima, Farinos, que debía de haber sido su expulsión. El Sporting peleó y hasta jugó lo indecible para impedir la victoria de los eternos rivales en un partido que sin duda solo pasará a la historia por las estadísticas azules y rojiblancas anotadas en el moribundo Carlos Tartiere. De esa pelea llegó el primer gol del derbi en una jugada a balón parado. La falta a la bota finalmente Pablo. Poyatos solo, envía al larguero y el rechace es para Caicu, que marca entre un bosque de piernas. Dedicatoria para sus incondicionales, de eso incluido. Y la repetición. Mario, Poyatos, el rechace de Esteban al poste y el balón llega suelto a Caicu. Júbilo de la hinchada rojiblanca y del banquillo de Novoa. Iban ocho minutos. El Real Oviedo se lanza a un furioso ataque y las ocasiones se suceden ante Ablanedo. Primero Deli y Valdés se pierden el mano a mano con el guardameta, pero a la segunda oportunidad en el minuto 17 el equipo Carballón no falla y hace subir el empate al marcador. La jugada se inicia en Abel Xavier, el salto por encima de Manolo es de Juan González y Nikiforov ante el acoso de Deli y Valdés bate a su propio portero en su partido número 400. Este gol del ruso hace el número 1500 de los que el Oviedo consigue en primera división. Caicu se lleva en esta jugada al balón con el brazo y hay un rifirrafe tras la salida de Esteban entre el guardameta y Alex, que se salda con reparto de tarjetas amarillas. Pompey pone en juego su pierna izquierda y le pega un buen susto a Ablanedo con este disparo al exterior de la red. Y con reparto de ocasiones finalizará la primera mitad. El Oviedo tiene la oportunidad de deshacer el empate en esta jugada de Deli y Valdés, que termina en un disparo desviado. Y la del Sporting a pies de Caicu que no resuelve su enfrentamiento solitario ante Esteban. En el segundo periodo, muy poco juego y solo la emoción del marcador que oscilaba con jugadas aisladas. Tras el remate acrobático que han visto de Juan González, es Caicu una pesadilla para los defensores azules, el que pone al público en pie con este disparo magníficamente neutralizado por Esteban. Y el gol de la agónica Victoria Carbañona llega a los 36 minutos. Saque de banda muy largo de Ibanania y Deli Valdés, libre de marca, remata a la red. Vean de nuevo el gol que terminaba con las esperanzas esportinguistas de humillar a su rival regional. El panameño redondeó su mejor tarde goleadora desde que viste la camiseta azul, con dos tantos, aunque el primero a la Limón con Iquiforo, que colocan a Loviedo en una zona un poco menos inquietante. Podían empezar las cosas para el Mérida en su casa. Con menos de dos minutos de partido, Pinillos hace falta dentro del área a Simbal. Penalti clarísimo. Jackson Goh se enfrentaba a una buena papeleta nada más comenzar. Tiró el mismo Simbal y el camerunés acertó. Se adelantó a metro y medio y despeja el balón. Ha sido este Mérida deportivo encuentro de poco fútbol y demasiada falta. El tantarantán de Jaime a Ialmiña fue la primera de las siete amonestaciones habidas. Y eso que esquinas no lo pitó todo. Vean. Fue saque de banda. La siguiente tarjeta es para Sierra, en otra falta a Ialmiña. Total, que mediado el primer tiempo el árbitro quiso que hubiera paz y citó a los capitanes. El equipo que se acercó más al área rival fue el Mérida. Aquí lanza Gabrich. Hasta que los de D'Alessandro encontraron el gol en este saque de banda de Mariano. La defensa solo empuja. Y Cleber, rozando el juego peligroso, si es que no lo tocó, hace el que sería único gol del encuentro. Lo festejó así y se llevó una tarjeta. Durísimo lanzamiento de Montparvet. Y primera ocasión para el deportivo. Cuarenta y tres minutos. Ialmiña y cabezazo de Consei Sao. Segundo tiempo. Segunda ocasión blanquiazul. Ialmiña. Apuros para Songó. Pero resuelve bien. Del ropero le llegó la solución. Cabecea de los Santos. Y ahora remate de Ruano, que ni lo piensa. Cleber pudo hacer su segundo tanto a los 19 minutos. Y ahora va a resolver de nuevo el portero en pleno agobio para el deportivo. Ruano fue de los que ensayaron varias veces. Quizá el mejor del Mérida. Al palo. Y a él le hicieron un penalti así de grande. El árbitro no pitó, sino saque de esquina. Cuando lo único que tocan a Ivette. Y vean de qué manera es el cuerpo de Ruano. Ahora va a tirar al poste Jaddy. El deportivo se había estirado un poquito, pero estábamos en el minuto 89. Aún hubo más. La acción estaba parada por fuera de juego de Sabas, que se lleva esta caricia de Songó. Aunque diga que no, eso fue agresión. Roja directa. Total, que salió Rufay, pero no tuvo tiempo ni de llegar a la puerta, porque el partido había terminado ya. El Mérida suma y sigue en casa. Real ha ganado solo tres partidos fuera de casa, pero lo ha hecho siempre a lo tremendo. 5-0, venció en el Tartiere. 4-0, ganó en Zorrilla. Hoy le ha metido tres goles al español y además rompe su mala racha, que llevaba cinco jornadas sin lograr la victoria. Y junto al partido de Munguic, veremos también las mejores imágenes de la derrota del Atlético de Madrid en Santiago. Luego ganó el Compostela por dos goles a uno, aunque se adelantó el Atlético por medio de Vieri. Al final acabó perdiendo en un encuentro donde el mejor jugador rojiblanco fue Molina. El partido en Munguic ha enfrentado a los dos equipos menos goleados de la primera división, el español y la Real Sociedad. Camacho y los suyos se conjuraron durante toda la semana para obtener la primera victoria en Munguic en la segunda vuelta. Así que saltaron al césped del Olímpico con las pilas puestas. El centro es de Torres Mestre, el remate poco preciso de Roberto Fresnedoso. Loren y Arteaga pugnan por el mismo palmo de césped. Arteaga cae al suelo, pero López de la Fuente no ve penalti en la acción. Ahora el español lo prueba desde lejos. Primero es Brenovic. Y poco después, quien lo intenta es Schneider. Loren sigue defendiendo su parcela. Esta vez su potencia en el salto arrolla a Oedek. En el segundo tiempo, Bernd Kraus juega con más ambición. Kovácevic de cabeza está a punto de anotar el primer gol para la Real Sociedad. En el minuto 15 de la segunda parte, nadie en la zaga blanquiazul vigila a Loren. El defensa vasco remata solo de cabeza ante Toni, en servicio de falta de Kubauer. Camacho pone en juego a Pacheta y a Javi, buscando un mayor poder ofensivo en su equipo. López de la Fuente pasó por alto un claro penalti de Gómez a Brenovic. López de la Fuente no andaba muy lejos de la acción. Ahora con ventaja, la Real juega al contraataque. Aldeondo, recién salido al terreno de juego, pone a prueba a Toni. A base de paredes y a trancas y barrancas, Oedek trata de hacerse con una buena opción para el remate, pero no lo consigue. En la otra portería, la opción es para Kovácevic, quien otra vez remata solo ante Toni. Observen que jugada más extraña, un despiste de Pochettino propicia la penetración de Kovácevic. Aldeondo es derribado por Roberto Fresnedoso, pero López de la Fuente tampoco no señala nada. Pero solo dos minutos más tarde, Aldeondo vuelve a caer en el área, otra vez obstruido por Roberto Fresnedoso. Ahora sí, López de la Fuente señala penalti. Kovácevic lo transforma y sentencia al partido con el segundo tanto de la Real Sociedad. Todavía hubo otra jugada polémica en el área del español. Otra vez es Aldeondo quien cae, otra vez es Roberto Fresnedoso el defensa involucrado. Juan Eduardo Schneider gozó de una inmejorable ocasión para batir a Alberto, pero no lo consiguió. Como tampoco Wedeck en la última oportunidad del español para obtener algún gol. La Real Sociedad clausuró el encuentro con un tremendo gol de Kovácevic, quien recibió un balón de Aldeondo y superó por alto a Toni. Ante el varapalo de la Real Sociedad, el público mostró su desacuerdo con Camacho reclamando la presencia del delantero paraguayo Benítez, concentrado con su selección y con el que Camacho ha contado en poquísimas ocasiones esta temporada. La afición compostelana respondió a la convocatoria del club y llenó el San Lázaro prestando un apoyo decisivo frente a un atlético que se va diluyendo. Invitado de su compadre Penev, Risto Stoikov ahora libre de compromisos. En el terreno dos equipos acuciados, el Compostela por su situación desesperada y el atlético por su ineficacia cuando más falta le hace. Los rojiblancos parecen huir de ese segundo puesto de la Liga de Campeones, pese a la constante invitación que le presenta su inquilino actual, el Real Madrid. Un primer tiempo ganado por puntos por los gallegos que se encontraron con un rival conservador de fuerzas con la vista en Inglaterra, donde parece que se juega la temporada en la cita de la UEFA con el Aston Villa. El Compostela tuvo menos el balón en su poder, pero lo jugó con ambición, de manera que los únicos momentos de peligro de esta primera parte lo sufrió Molina con la ayuda de Prodan, que estuvo atento y expeditivo en el corte. Poco antes del descanso, Prodan cortó un centro pasado de Llorente cuando ya se apestaba al remate Pena. El segundo tiempo ganó en intensidad porque el atlético se decidió a subir en busca de un golpe de fortuna que sin demasiado esfuerzo le diera la posibilidad de una victoria que no consigue fuera de casa desde hace cinco meses. En una descoordinación de los árbitros, el Compostela pudo sacar ventaja si Popov no hubiera errado un remate claro. El atlético tiró a puerta por primera vez a los cinco minutos de este segundo tiempo. Pantic mandó el balón a hacer publicidad. Los saques de esquina numerosos para el Compostela lo resolvió Molina sin demasiados apuros. Vieri tuvo que luchar con demasiados rivales en lances que hablaban de su soledad y su desacierto. Sin embargo, en una acción simple y rápida, con Prodan y Kiko, el italiano acertó a batir a Rafa con la ayuda inestimable de William. El atlético había sacado diamantes con las herramientas más elementales. Demasiado premio para tan débil apuesta. Esto sucedía en el minuto 14 cuando Vieri se anotaba su 17º gol liguero. Poco después le descambió a Popov por Sion y Antic a Pantic por un caminero griposo y viajero de última hora que no mejoró al serbio. Sion fue el revulsivo, puso la dosis suficiente de imaginación para inquietar en la calma que deseaba el atlético. Lo único positivo del convaleciente caminero es este pase a Vieri, que el italiano desperdició. Y en estas estaba todo cuando Nacho cambió el juego sobre el área de Molina y Prodan no desvió lo suficiente. Lecumberri entró en tromba y finalmente Sion consiguió el empate. Era el minuto 34 y el de Surinam, de nacionalidad holandesa, justificaba con su segundo tanto en la liga la fe de los que le ficharon. El San Lázaro parecía maracaná y bajo su apoyo atronador Nacho cobró alas. Llorente aclaró el panorama. Sion mantuvo la tensión de la jugada y Llorente acabó poniendo un balón franco, aunque difícil, al incorporado Bellido. Era el gol de la victoria gallega, que había sido una auténtica joya. Solo habían pasado tres minutos del empate. Bellido se convertía en el central más goleador del campeonato. Cinco goles le contemplan. El Atlético dispuso de siete minutos para intentar algo que le devolviera a la vida, pero había entrado en coma. En Inglaterra estará la respuesta a tantas dudas. No dejamos el partido de Santiago. En un fútbol tan multinacional como el nuestro, a veces el trabajo de los periodistas se complica, hasta el punto de que se producen situaciones que son un auténtico disparate. Con todo el respeto, para los protagonistas de esta historia, algo así más o menos es lo que sucede en la entrevista que nuestra compañera en Santiago mantiene con uno de los goleadores del partido de ayer, con Sion. Bueno, háblame en castellano, por favor. ¿Cómo? Háblame en castellano, ¿eh? Muy. Pero importantísimo este triunfo y este gran partido entre el Atlético de Madrid, ¿no? Sí, claro, pero porque Atlético es un gran equipo y nosotros jugamos hoy muy bien, pero es un gran área muy, muy importante. La función, un factor importante hoy sobre todo para el Compostela, la afición, las gradas, la afición del Compostela, el camponero. Sí, hoy, por lo menos, es un noche muy grande porque mucha gente y... Bueno, pero la capacidad de seguir en primera, parece que se demuestra que el Compostela... Sí, porque hoy es un muy importante partido porque es... Ahora 31 puntos, ¿no? ¿Y Santander? ¿A Madrid? Creo que el partido al final, no lo podemos. Ah. Pero es hoy, hoy, porque... Por nosotros es muy bien. Ok. La victoria del Betis ante el Salamanca por 2 a 1. Los béticos se acercan cada vez más a la zona cara de la tabla y salieron con prisas por resolver. Las primeras jugadas las protagoniza Yarni, que tiene en Alfonso y Caña sus acompañantes en los minutos iniciales. Más como el contrario no iba a ser simple espectador, se revela y da el primer susto. Popescu se planta ante Prats y el metabético tiene que lucirse. Los primeros 30 minutos no ofrecen nada para nota hasta que Alfonso recuerda que está ahí y busca el gol sin suerte. A la segunda tampoco va a la vencida, aunque hace méritos. También se luce el portero salmantino Estelea. Y llega el primer gol en el minuto 38. Yarni saca un córner con su habitual maestría y Alfonso rubrica con un excelente testarazo, 1-0. Ahí está de nuevo el saque de Yarni y el remate de cabeza del delantero verdiblanco. Al borde de la primera parte Bellisca saca una falta y tiene que salir de puños Prats para alejar el peligro. Sin más historia se llega al descanso. En el minuto 13 del segundo tiempo se produce una jugada polémica que extraña a todos. Alfonso recoge un balón en el centro del campo, se cruza Finiri por delante hacia la banda contraria. Alfonso deshace entonces el posible fuera de juego porque centra a la derecha sobre Márquez, pero este titubea antes de seguir. Se arrepiente porque no se corta el juego, centra y Finiri remata a la red. Los béticos y sobre todo Finiri con el clásico sombrero celebran el tanto. Pero de eso nada, porque el árbitro Carmona Méndez sí señala al parecer por la segunda jugada el fuera de juego. Todos se quedaron con la duda. Luego es el Salamanca en un remate de Giovanella quien crea peligro, pero lo aborta Prats que ha tenido una buena actuación. El Betis intenta un nuevo gol para tranquilizarse y así Luis Fernández busca al goleador Alfonso que se prepara con habilidad y remata para que detenga muy bien este Lea. Y a renglón seguido, otra vez, el centro de Luis Fernández, lo remata Alfonso de cabeza, pero el balón se va fuera. Y tendría que ser Cuellar, loco por la titularidad, quien hiciera el 2 a 0. Alfonso lo hace todo y brinda el favor del gol a Cuellar, que había sustituido en la segunda parte a Yarni. Más contento que nunca, la jugada es de Alfonso, pero el gol es de Cuellar. No se acordaba cuánto tiempo hacía que no lograba un gol con su Betis en la liga. Y estando aún en el festejo, el Salamanca recuerda que está jugando y Sito asusta a la parroquia en los últimos minutos. 2-1 Es una falta que saca Popescu y Sito marca el tanto que cerraría el marcador. 2-1 y 3 puntos que se quedan en el Benito Villamarín, que también suben la moral en vísperas del viaje a Londres para enfrentarse al Chelsea. Excepción de la temporada en otra demostración de inoperancia en ataque y errores en la defensa. En su vuelta a la titularidad, Davor Zucker ratificó su imagen de la liga, delantero que ha perdido gol y velocidad. En medio de esta situación llegó el Racing con Nando Yosu, de reestreno en el banquillo cántabro. La primera acción de los madridistas en jugada de Zucker y disparo de Söder fue un adelanto de lo que sería el partido. Nula puntería blanca. El Real Madrid afrontaba el partido con una defensa que generaba todo tipo de dudas. Dudas que se desvelaron rápidamente. Tras 12 minutos de nada, aparecieron los primeros errores. Fallos de entrega, mala colocación y dudas posicionales propiciaron en el minuto 13 el gol de Javi López. El Santiago Bernadéu respondió con silbidos al gol encajado. El Real Madrid carecía de fluidez en su juego y se perdía en la maraña que presentó Nando Yosu en el centro del campo. Tras la jugada inicial, los madridistas tardaron 20 minutos en aproximarse a Ceballos y fue en un cabezazo de Raúl. Ausente hierro, no había en el Real Madrid jugadores capaces de tirar una diagonal para romper con la rutina del toque anodino. Víctor desperdició la mejor ocasión. Con ventaja en el marcador, el Racing se sentía cómodo jugando a la contra. Ilner estuvo providencial en el cabezazo de Merino. Los madridistas vivían en ataque de las aportaciones individuales y de las faltas. Miljatovic acertó en la primera oportunidad que le cedió Roberto Carlos. Era el empate a uno, el primero que consigue el serbio de falta vistiendo la camiseta del Real Madrid. El recurso de los lanzamientos de falta se convirtió en el único argumento madridista para crear peligro. El Racing se encargó de recordarle al Bernabéu que tenía las claves para dejar en evidencia a la zaga blanca. La defensa local perdía siempre en el mano a mano. Correa, tras ganarle la batalla a Sanchís, puso a prueba una vez más a Ilner. Los últimos minutos de la primera parte transcurrieron entre las ocasiones desperdiciadas de Zucker. Imagen ya tradicional en este equipo que se pierde en la nada. Muy poco sensible a los deseos de su público, que ansía un equipo vertical en su fútbol y solidario en el esfuerzo. Tras el descanso, el Real Madrid ofreció una imagen hasta entonces desconocida. Presionaba bien arriba, recuperaba el balón y en los primeros tres minutos se sucedieron las oportunidades, pero todas las esperanzas se venían abajo cuando se trataba de superar a Ceballos. Zucker y Nijatovic se repartieron las ocasiones y también los errores. Ese cambio de actitud le sirvió para situarse en ventaja. Un mal control de Merino lo aprovechó el Real Madrid para sacar ventaja del único error táctico de un Racing con la defensa descolocada. Sedorf aprovechó el servicio de Víctor para hacer el 2-1 a los cuatro minutos de la segunda parte. Pero el Real Madrid perdió presencia en la presión y la distancia entre las líneas aumentó de forma alarmante. Era una invitación para que el Racing hiciera daño a la contra. Pese a Snick, todo potencia y velocidad puso en evidencia la zaga madridista. Su servicio se perdió entre la falta de puntería de Correa y la fortuna que se alió con Víctor a tiro de Javi López cuando Bodo Ilner estaba superado. La lesión de Karen B propició la presencia de Fernando Sanz, quien fue recibido con pitos por el Bernabéu. Volcado en busca del empate, el Racing ofreció su retaguardia vulnerable para ser aprovechada por los delanteros del Real Madrid, pero Zucker no estuvo para romper su racha negativa. Tenía toda la ilusión del mundo, pero bueno, a veces cuando trabajas mucho no aciertas. Es el fútbol y no me puedo quejar. El Real Madrid dejó escapar las mejores oportunidades para sentenciar el partido. La última relación con el gol tuvo lugar a los 27 minutos, pero Raúl estaba en fuera de juego. De ahí al final, el partido y las oportunidades fueron del Racing, que alcanzó el empate en otro error de la defensa. Roberto Carlos olvidó sus obligaciones en el primer palo y Besiáchnik hizo el empate ante la integridad. Credulidad de jugadores y afición. Nando Yosu acertó en los cambios, Jenkins los hizo tarde. Porfirio y Alberto fueron piezas letales en el contraataque del Racing, que construyó en el minuto 39 la jugada polémica del encuentro. Redondo dejó el pie derecho para la interpretación del árbitro, que decidió amonestar a Merino por simular la caída. Fue la última jugada interesante de un partido que dejó en el Bernabéu un sentimiento de impotencia.